A lo mejor ahora el audio no se escucha mal y eso ya es un indicativo de que las cosas van mejor, así que volveré a dejarlo. Y fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar. Ahora sí. No pudieron. Ahora sí. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. O sea, todo esto lo hizo después de lo que pasó en el 2. Me parece que la voz que tiene es la de Jack de la serie Lost Perdidos. Han pasado 6 años desde que Leon S. Kennedy sobreviviera al incidente en Raccoon City, una catástrofe sin precedentes causada por la Corporación Umbrella. Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos, se le encomienda el rescate de la hija del presidente. Su búsqueda le lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa, el último paradero conocido de la joven secuestrada. Ni siquiera el trauma del pasado de Leon podría prepararle para la pesadilla, la locura que encontrará en este lugar. Capítulo 1 Señores, Resident Evil 4 Remake. Busca al policía. Vale, puedes correr, ¿vale? Habían dicho que habían añadidos nuevos como el de agacharse. Mira, esto no lo habéis visto nunca, ¿verdad? Leon haciendo caca en el bosque. Míralo. Me estoy mojando los pies. Vale. Sé que agacharse era algo que no estaba en el otro juego. Ah, por ahí no puedo ir. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cabrón, cabrón. ¿Dónde se ha metido? ¿Qué es esto? ¿Una vaca muerta? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Sí, me arrugué. Tiene, te marca con los controles de la Play, ¿eh? Curioso. En vez de decirte los de la Xbox, que es lo típico de los juegos de ordenador. Mira. O sea, sé que esto es nuevo. Porque si antes no te podías agachar, eso no estaría. Perdonad todo aquel que sea fan aférrimo de la saga, porque yo no lo he sido muchísimo nunca y puede que esté mancillando uno de los juegos que más amáis. El movimiento del pelo, ¿eh? Y todo. ¿Hay alguien? ¿Es que acaso hay alguien en casa? Los efectos de luz, todo es brutal. Es que yo después de ver cómo era el 2, la verdad es que con que todos los hagan en esa línea... Perfecto. Hasta el fin viviremos contigo. No temeremos. No temeremos. Está doblado totalmente a castellano. Eh, perdón por la intrusión. ¡Detrás de ti, imbécil! Díselo. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Ese es el policía que estamos buscando. ¡Hostia, con un hacha ya! Pedazo de pata, eh, ninjala. Claro, aquí entonces en este juego hemos quedado aunque no habían zombies. Que aquí eran todos como que estaban un poco locos. Por un tipo de virus también creado por Umbrella, ¿no? Que lejos de convertirlos en zombies, lo que haces es convertirlos un poco en marionetas. Vale, no me la puedo quedar. ¿Por qué no te la llevas? Reiniciar. Ah, vale, reiniciar es dejarla como estaba, vale. Aquí es donde editaré la llave. Oye, se maneja muy bien, eh. El jugador se mueve realmente rápido. Más que en el 2. Es mucho más rápido, guau. Más vacas muertas. Más vacas muertas. Es que esto es en plan, ¿dónde coño me estoy metiendo, tío? Es que, Leon, ¿dónde cojones te estás metiendo? Mira el Faza. Visitando los barrios más peligrosos de Raccoon City. ¿Eso es el policía que buscaban? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Y mi pregunta, escapa de la casa del cazador. Y mi pregunta, ¿hasta dónde nos dejará jugar el demo? O sea, este es el principio del juego absoluto, ¿no? Y auténtico. Coño. Tienes un poco mal lo que es el cuello, ¿eh? Aquí supongo que se disparará más que en el otro. Hombre, pues no te metas aquí. ¡Guy, lao! ¡Guy, lao! ¡Shh! ¡Guy, lao! ¡Chist! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow! todo el hachazo que me ha dejado ahí que guapo vale, un segundo quería ver el hachazo mira, mira, no, no, pero se te va que lástima usar vale, alguno tendrá balas no se pueden revisar los cuerpos, ¿no? ¿qué es esto? se acerca la justicia amuletos con la friante se acerca al juicio, joder patada ¿podrás pegar patada? a ver no, de momento no sé que había cosas que ponían que a los jugadores no les gustaría, ahora después de que completemos la demo miramos si queréis un vídeo de donde yo sé que ponía cosas en rollo, esto no les gustará a la gente lee todo aquí estoy nervioso, no sé si van a venir más lee todo pero por aquí no habíamos venido en el chat disparas a la rodilla y luego te acercas podrás pegarle una patada ah, vale, vale, vale perdón esa es la chica que busca nido aquí cóndor 1 aquí hannigan situación la hija del presidente aguirucho está en este pueblo tal y como esperaba muy bien necesito que busques un lago puede estar por allí recibido veré que encuentro date prisa algo les pasa a los aldeanos mis escoltas empieza muy serio me voy hablamos con permiso no voy a hacer eso desde el principio ha pasado se ve de locos se ve de locos o sea, aquí es impresionante o sea da 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 muchísimo gusto caminar por aquí mira que con el 7 y el 8 consiguieron pero es que te lo juro con los remakes que están haciendo absolutamente brutal toma patada munición de pistola vale, ya sabemos que no vamos a enfrentar vale, entonces al principio del juego hay algún tipo de miniboss o algo mira, si nos deja guardar partida y todo ah, no nos deja chepa, ¿hay algún miniboss? al principio del juego porque a lo mejor solo nos deja hasta ahí por cierto chepa mira a ver si está la categoría cambiada porfa o mija bueno, la podéis cambiar vosotros creo que he puesto Resident Evil 8 ¿no? o sea, perdón cuatro sí, sí lo he puesto pero me tengo una patata bien al cojón más balas eso es porque es la demo entonces, estamos hablando de que la versión original de este juego también hablará en español tío, tío tío, tío que vamos a romper en pedazos no dejéis que se escape quiero probar lo de la patada pero ¿qué les pasa? ¿tengo que acabar con ellos? sí, no no, sí no sé si se refiere a lo del miniboss solo los aldeanos solo los aldeanos no, no, sí, claro quiero decir, los aldeanos hablarán en español ostia, clásica no está mal detrás de ti, imbécil pues toma oye, muchas gracias, tío quería escuchar esa frase, la verdad no soy fan del juego, pero o sea, nunca he sido el mayor fan de la saga, hasta ahora pero esa frase la había escuchado tantas veces que era pura nostalgia un tiro en la pez sí, es lo que quería probar antes pero me voy poniendo nervioso y al final le reviento a tiros detrás de ti imbécil el hombre que haya traducido eso se tiene que sentir súper orgulloso habrá ido a su casa diciendo soy el puto amo me ha tocado traducir la frase detrás de ti imbécil de Resident Evil 4 llegas a tu casa y eres Dios ese día no tienes hijos pero da igual tus hijos te preparan la comida te tratan como un rey y tú dices ¿pero quiénes son estos niños? y te dicen papá eres el mejor esto es para que yo observar ¿no? de aquí ¿puedo hacer zoom? sí tienen a otro policía ahí cogido y lo queman ah vale y se me iba la cámara ¿puedo hacer algo para pararlo? no he vuelto no, ¿verdad? no he vuelto justo he leído puedes correr pero no esconderte esa frase también sería en Rick y Morty puedes correr pero no esconderte al final Rick dice oye ¿y si probamos a escondernos? no tengo ni idea 900 pesetas pesetas chaval señora yo lo siento mucho pero tiene una casa muy bonita a lo mejor esta señora era buena una granadita ¡Olé! objetos destructibles eso siempre mola liberando a las vellinas joder tío no, no, no otra la he mandado a dormir eres la navaja de mandar a dormir no habéis visto la película de Chappie venga duérmete Chappie peliculón ¡Pum! patada ninja me gusta gracias Carl ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Hostia! ¡Señora! ¡No, mierda! ¡Joder! es que vas corriendo a pegarles ¡Uy! la madre que la parió que me mata ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! 7 que huevos tienes ¡ay! pero te quieren morir ya patada ninja a ver si juntaba la verde con la rosa hacía una superpotencia ¿verdad? mezcla de hierbas ¿con la rosa? ¿carrion? pero ¿cuántos sopustía? me voy, me voy, me voy, tranquilos pero ¿por qué no se muere? tomate un respiro tomate un kitkat huevo marrón de gallina vale, necesito encontrar balas ah, que lo dicen todos esa frase esa señora también llegó a su casa y le comieron coño entre toda la comunidad de vecinos por decir esa frase ¿cómo pego cuerpo a cuerpo? cuchillo roto esta es la casa de antes ah, no sé cómo salir de aquí me dejan un momento por favor pero no sé cómo escapar no podía salir de la casa roja y verde te da toda la vida no podía salir de la casa, tío vale, hay que controlar la munición y sobre todo intentar que no nos vean combate contra la guarda deja que varios enemigos te rodeen puede ser muy peligroso no te pares y evita que lo consigan vale que es mejor opción cargarme a todos te lo vas a pasar hoy no, no, esto es una demo entonces me la voy a pasar ahora quiero saber hasta dónde me deja la demo jugar también recursos eso a lo mejor es para hacer pólvora bonito, vamos a usarla ya crear y esto lo puedo crear ahí está sabía yo que los recursos me servirían para algo no de momento no porque no puedo coño, pero si te he pegado yo primero cabrón hostia, lo he matado de una así como te lo cuento señor señora hostia ese cabrón joder joder con la señora de los huevos joder joder no no y por qué what joder lo habíamos hecho muy bien ahora va bueno, lo pasamos seguramente será hasta el tipo de la motosiorra y se acabó la demo o sea, estoy seguro de que esto en su época hubiera sido un juego entero cuando éramos pequeños te dan un un modo historia siempre dan cargátolos a todos pero vamos a ir a cargándolos a todos calla, subnormal calla, subnormal y cuida con el hacha mierda mierda tres balas que acabo de malgastar lo bueno es que es la patada a veces venga muérate 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 qué coño mierda mierda joder joder pero si a ti no te ha llamado a nadie hola 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 mierda se me ha roto el cuchillo estamos jodidos esta no lo he hecho bien hola buenos días voy a confesarme a la iglesia no puedo ah pues no tenía que matarlos a todos será una broma ostia, 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 ostia balas, balas, balas yo ve que estos son balas si coño no, 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 no no, no, no no, tío, no, tío, no, tío no, tío, no no cago en su puta madre vale, hay que entrar en esa casa hay que entrar en la casa ¿no? por lo que veo en la Play 2 el cuchillo no se rompía pues mira aquí se rompe a ver, vamos a ir por donde antes ostia, ya se han enterado vale vale, más rápido por lo menos voy a dar vueltas ni siquiera ha salido el de la sierra todavía es mi día de suerte vale, ya está ahí el de la sierra intenta trepar esto ahí va eso hola señora por favor señora no que hija de la gran puta hacer la zorda esa hostia está jodido esto han hecho una demo entretenida por favor pero mi personaje va herido ¿no? va patrullando la ciudad aquí vamos aquí vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿De dónde coño he salido? de esa trampa no voy a caer hola ¿qué pasa? ¿qué pasa? sopeta madre no, no, no no, no, no pero como eres el hijo de la gran puta uf, uf no, 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 no Tío, me cago en su puta estampa ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cojones hay que hacer? Sobrevivir, aguantar, matar al hijo de puta este ¿Qué hay que hacer? Ay, qué rabia Joder Joder Hay que aguantar, chepa Hay que ir por algún lado, en especial Hay que huir de aquí Pues matarlo Me imagino, pero el cabrón ese no se muere Aquí vamos Y esto es, son esa clase de juegos que me cabrean un huevo Pero porque soy muy parguélico yo, si quieres Pero me pasa como el débil within, tío Ay, vamos a ver Es no día de suerte al final acaba una campana pero no sé por el tiempo o tal, hostia, joder por leer, me cago en todo. joder ahhh ahhh mierda no no tendré que llegar yo hasta esa campana o cómo está la cosa pero serás hijo de la zorra de mierda quita vieja pero quiere recargar ahhh no, 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 bájale puta no, no lo estoy pasando, nada viene o sea puta madre por ahí no se murió, se murió si, si había que matar al puto de la sierra, guau, guau, no estaba acostumbrado a esto, eh, muy buen juego, es que esto es un juego, esto es un juego, esto es un juego, el que te hace cagarte en todo, pero cuando lo consigues, no, 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 no. lo haces un poco, lo haces, no lo haces, que, lo haces, es un juego, lo que haces, y es el principio del juego, yo no quiero saber cómo lo voy a pasar en esto, pero lo veremos con el 3, el 3 no lo podemos pasar de golpe, que son 5 horas de juego. A ver, mete una granada ahí, tío Y reviéntalos Madre mía, arruin un montón, ¿eh? Sí que son un buen puñado, tío Cago en la mar Qué mal lo he pasado, tío No veía el fin, tío No veía el fin Pero cada vez que jugabas Avanzabas un poquito y aprendías un poquito más ¿A dónde ha ido? ¿Al pingo? Ahí teníamos la miniatura del directo de hoy ¿Esto iba por pantallas? ¿O es porque hemos acabado? ¿O esto iba rollo por pantallas, chepa? Gracias por jugar, joder Pues ya nos hemos pasado Resident Evil 4 Muy chulo, eh Muy chulo La verdad, muy chulo Mi parte favorita Cuando sonaba la campana Ahí la verdad es que sentí puta paz Joder No, pero de verdad Muy buen juego, tío Lo que no conseguí enamorarme de los Resident Evil de pequeño Por unas cosas u otras Lo están consiguiendo ahora Todo desde el 7 que me enamoró Y de ahí El amor que chepa este parioletín a la saga Resident Evil También me ha empujado a Va, vamos a probar el 2 Va, vamos a tal Así que, muy bien Por pantallas O sea que este va por pantallas A diferencia del 2, por ejemplo Curioso Muy curioso Va como por capítulos, ¿no? Wow Wow Pues muy guapo Muy, 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 muy Muy guapo